Hoy se cumplen 180 días del asalto a la redacción de Confidencial y esta semana que sigue ocupada de forma ilegal por elementos armados de la Policía Nacional ejecutando un acto de confiscación de facto que además de estar prohibido por la Constitución no está amparado en alguna orden judicial y desde este programa en el exilio seguimos demandando la restitución plena del derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización para todos los ciudadanos. Ayer se produjo la liberación de 56 presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao que fueron sometidos a cárcel, tortura y aislamiento durante casi seis meses en un juicio político aberrante para intentar criminalizar el ejercicio del periodismo. Miguel y Lucía ahora han recuperado su libertad, pero igual que en el caso de Confidencial, el canal de televisión 100% Noticias ha cumplido 173 días de estar ocupado ilegalmente por la policía y se encuentra confiscado de facto por el Estado. Nosotros demandamos en primer lugar la liberación inmediata de los 89 presos políticos que están en las cárceles y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia y esto incluye también la devolución inmediata de los medios de comunicación confiscados y la indemnización por parte del Estado por el robo de equipos y el asalto contra 100% Noticias y Confidencial como ha demandado en Managua esta semana una misión de la sociedad interamericana de prensa SIP, así como el cese de la persecución y el hostigamiento contra los periodistas, la liberación de los insumos de importación de los periódicos y el cese del acoso fiscal y las amenazas de Telcor en contra de los canales de televisión. Demandamos libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de movilización plenas, no a medias, porque los derechos constitucionales deben ser plenamente restituidos. Demandamos plenas libertades democráticas y el cese del Estado de excepción de facto con los presos políticos liderando la protesta cívica en las calles sin censura para que la alianza cívica pueda negociar con la dictadura en igualdad de condiciones la reforma electoral para convocar después a elecciones anticipadas, que es lo único que puede sacar al país del desgobierno de la crisis política y económica en que le ha impuesto la dictadura Ortega Murillo.